hola hola amigos mira por la buena acogida que tuvo el vídeo anterior que subí voy a voy a hacer este vídeo de un efecto de distorsión de game que a mi juicio es bien versátil para las personas que les guste con la configuración lógicamente que tengo con el spider que está con full range que es como que los parlantes están en respuesta plana y va a partir una de las cosas importantes que quiero conversar es que aquí yo tengo el solo 100 distorsión este viene siendo como el soldano aproximadamente aquí hay una cosa importante que yo traspasé de conocimiento desde un pedal que compré hace mucho tiempo que era el modo radar que lo ocupe para cargar IR y ocuparlos con pedalera y con pedales en ese estaba la herramienta que dice preamp out el mismo que está ahí está al 50 y resulta de que esa herramienta siempre estaba al 50 por defecto en ese pedal en el modo radar pero resulta que acá en este en esta pelera esta pelera normalmente el pre el prem out viene del 70 80 alguno viene incluso está en el 100% entonces lo que yo me di cuenta es que con esos porcentajes ensucia demasiado el el sonido no sea lo satura demasiado y le genera como un brillo que no que en realidad no no es muy agradable por eso que es importante digamos que esa esta de acá debe estar yo lo que utilizo como a mí personal me ha resultado siempre lo utilizo en el 50 para los amplificadores ya sea en limpio en clean o sea con distorsión la presencia que está al lado viene como a gusto eso es como depende del gusto o sea lo que te va a dar va a surgir más va a sonar más como con más fuerza pero eso es cosa de gusto el bias también es importante el bias le da un brillo especial que me explico con los con los ecualizadores que trae arriba la normal que viene el bajo el medio y el agudo en eso con esos parámetros lo que lo que lo que genera digamos es la ecualización básica de la guitarra pero por ejemplo los agudos uno aunque suba los agudos al 70 80 90% lo que va a generar es un agudo como molesto es un agudo como bien molesto por eso es que yo normalmente lo utilizo entre el 50 y el 56 hasta el 60 puedo llegar pero si le genero el brillo ese brillo de la guitarra análoga que ese brillo que te genera el tubo se lo genera con el bias amp porque uno al subir el bias amp al darle más bias amp genera ese brillito especial que genera como el tubo entonces eso le da le da lo rico al asunto el máster como ustedes ven también lo tengo en 50 porque yo trabajo con el volumen de la pedalera cuando lo genero lo coloco al al amplificador entonces así nos satura los sonidos digamos del del amplificador y quedan sonando bien ahora que otra cosa importante hay acá otra cosa importante es que yo no le tengo pues instalado ninguna distorsión anterior pues ustedes se dan cuenta está todo apagado estoy solamente con el amplificador y ahora vamos a ver el gabinete en el gabinete sigo utilizando la pb 2 por 12 porque me acomoda porque me gusta el sonido que tiene es como bien para las distorsiones tiene como un sonido bien clásico o sea y esa evidencia de la configuración que en resumida fue lo que mejor que encontré porque digamos revisé las perillas en todos los sentidos y fue lo que mejor encontré a este le coloco un le coloco un un noise gate por el hecho de que es un amplificador de alta ganancia entonces por esa razón genera un poco de ruido y por eso que le coloco eso para que no moleste tanto también le tengo considerado un un voz compresor un voz compresor el voz compresor me sirve mucho según la distorsión por ejemplo para para acentuar o para comprimir más los bajos que es lo que más problema genera cuando uno uno hace este tipo de distorsiones porque lo que es medio y agudo no es tanto lo que es medio agudo tiene control con los egualizadores pero el bajo es el que más genera problemas para que no suene a bombado ya sea en donde tú te estás conectando o en audífonos o en equipos de guitarra o directo a alguna mesa eso es lo que más genera entonces yo normalmente lo ocupo para eso después no solo tenemos la igualizadora aquí yo le coloque a esta igualizadora parte con el fin de disminuir un poco los bajos por eso tengo ahí menos 5 si se dan cuenta no es cierto y darle un pequeño brillo en el 4kHz porque resulta que el de 4kHz le da ese brillo muy parecido al BIAS que está en el amplificador pero es menos es menos crujiente que el BIAS pero pero le genera un espacio entonces eso es lo que lo que ocupo yo por lo menos después si ustedes se dan cuenta ahí en los 100 Hz estoy en menos 3,5 y en los 250 que viene siendo como la parte de media que tiene no es cierto ahí lo tengo en 250 lo tengo en menos 5 no es cierto y ahí va subiendo va subiendo los 630 después pasa a los agudos entonces eso es lo que ocupo normalmente y después nosotros nos vamos aquí aquí hay una cosa importante que también lo descubrí metiéndole mano por ejemplo nosotros yo ocupo aquí estoy ocupando una HAL que es la REVER aquí hay dos cosas importantes la primera cosa es el HAL quality si tú quieres que la guitarra mantenga ese brillo no es cierto un brillo que sea como con cuerpo uno le coloca el HAL quality al máximo si no no es cierto si la guitarra te suena como muy aguda no es cierto conviene mucho conviene ese 1,2,3 conviene mucho bajarlo no es cierto y dejarlo en standard quality eso uno por oído se va dando cuenta pero esta herramienta es súper importante porque es cambiar tu sonido la otra que es cambiar tu sonido es el lateral porque le da como más espacio incorpora como más mezcla o menos mezcla a lo que tú estás tocando con respecto al REVER lo demás es cosa de gusto no lo demás yo esto también ah esto también se me está escapando mira nosotros cuando tú lo haces por defecto y colocas el REVER el REVER viene el low cut y el high cut traen unos parámetros entonces son horrendos son horrendos porque lo único que hacen a bomba en la guitarra suena como no sé el REVER te llega hasta molestar entonces la mejor igualización que queda sonando lo que tú estás tocando es quitarle el low cut dejarlo en off y el high cut dejarlo en off igual el de acá ya sabemos lo que es no es cierto y lo que yo ocupo siempre 34 milisegundos es lo que es el pre delay que siempre ocupo aquí el mix lo tengo 20 esas son las cosas los tips importantes de esto después vamos al delay en el delay es cosa de gusto pero yo ocupo 590, 593 el mix lo 21 y el feedback lo tengo el 16 aquí igual es importante el trial va a depender de como lo que tú escuches o sea de como metes tú el delay en la mezcla yo lo tengo apagado porque no lo quería tan presente lo quería como más acompañando la guitarra que estuviera más presente el delay por eso que lo tengo ahí como apagado eso sería más o menos lo que tengo lo que tengo eso sería ya ahora lo voy a colocar ahora lo voy a poner lo voy a colocar para dejarlo acá para que podamos escuchar colocar el amplificador y escucharlo ya esta es la primera prueba con la cápsula del puente con la cápsula del puente en cuenta tiene una buena respuesta en los trastes de arriba se nota con cuerpo las diferencias en las cuerdas el sonido está como parejo está totalmente parejo el sonido entonces igual eso lo genera el compresor lo que uno va colocando y le bajo el volumen aquí por ejemplo disminuye la distorsión es súper dinámico el dejarlo solamente con el ampli porque no pierde tanto los agudos ese es otro tip que hay porque si uno le coloca una distorsión anterior tiende como a perder un poco los agudos pero como en el ampli solo así como lo tengo yo sigue con los agudos presentes lo único que pierde es un poquito menos extorsión y eso es cosa de gusto como va a poder depende como uno toque la guitarra si la quiere tocar más despacio puede hacer como cosa de gusto ahora nosotros podemos colocar vamos a colocar las cápsulas del máster vamos a darle el volumen máximo ese es como el volumen máximo como va a poder solear pero si yo le bajo el volumen más o menos como a un tercio del volumen ya queda con queda con esa queda con esa cremosidad que uno puede ir haciendo adornos cuando lo está tocando y no necesita estar tan presente en una canción pero son esos adornos ricos se dan cuenta bien madera como suena bien análogo suena bien rico si seguimos bajando el volumen va a llegar va a llegar a que tiene la dinámica eso es listo los dejo gracias por apoyar el canal y no se olviden de suscribir porque si me entusiasmo y sigo subiendo más tips que son bien importantes muchas gracias hasta luego no se olviden de suscribir no se olviden de suscribir no se olviden de suscribir